Desde la primera vez que visité Guatemala hace casi 10 años... me llamó mucho la atención que se hablara tanto... sobre la Semana Santa en Antigua... la primera capital del país. Me propuse visitarla... y este es el viaje para llegar a Guatemala. ¿Qué tal amigos? Estoy emocionado porque nos vamos a Antigua, Guatemala. Acabo de llegar al aeropuerto... y vamos a hacer el check-in en Frontier. Acabo de pasar la zona de seguridad... ya estoy en la terminal para irnos a Guatemala. Algo curioso es que... vi a algunas personas sin máscara... y nadie les hacía nada. Aún es requerido usar mascarilla... en los aeropuertos de Estados Unidos... pero parece que todo está más flexible... no les están exigiendo tanto... porque si había algunas personas sin mascarilla en la línea... así que me imagino que pronto... ya van a dejar de pedir mascarillas... en los aeropuertos de Estados Unidos... pero por ahora sí estamos en abril del 2022... wow cómo pasa el tiempo... ahora voy a ir a comer algo... y estoy emocionado por ir a Guatemala... no voy como hace cinco años... pero es uno de mis países favoritos... siempre me ha gustado mucho. Dentro del aeropuerto hay un tren... que conecta las terminales... y el aeropuerto de Dallas Howard... es uno de los más grandes del mundo... es inmenso... parece una ciudad... miren... de la terminal E... ahora estamos en la D... solo para ir al lounge... que tengo acceso... de la de American Express... y comer algo... yo estoy en el lounge de American Express... es uno de los beneficios... que tengo con mi tarjeta... averíguense... en un país que estén... las tarjetas de crédito... que te dan beneficios de millas... y muchos tienen acceso a lounges... y eso es muy bueno... porque usualmente hay comida gratis... bebidas... algunos mejores que otros... pero el de Central and Lounge... el de American Express... es uno de los mejores... miren el desayuno... el huevito... rico... miren toda la gente... que está haciendo check-in... wow... ya el vuelo a Miami... está abordando... les cuento que este vuelo... de aquí... hasta Guatemala... con escala en Miami... me salió más o menos... con una maleta... en 90 dólares... claro... una ruta... que está súper barato... creo yo... y el boleto de regreso de Guatemala... me salió en... como 150 con una maleta... entonces en total... van a ser como 250 dólares... este viaje... ida y vuelta... desde Dallas... hasta Guatemala... súper bien... vamos a ir... a celebrar la Semana Santa... que empieza... el Domingo de Ramos... o sea... este domingo... y pues termina... el Domingo de Resurrección... ¡Vamos! Nunca había viajado... en esta aerolínea... en el frontier... primera vez... pues es una aerolínea... de bajo costo... por eso está saliendo... tan barato... este vuelo... a Guatemala... pero... bien... una conexión corta... aquí en el aeropuerto de Miami... y ya están empezando... a abordar... el vuelo a Guatemala... ahí... ahorita subo... de mi último viaje... que hice a Guatemala... hace como unos... 3 o 4 años... me quedaron... quetzales... la moneda oficial... de Guatemala... pues ahora me van a servir... aquí tengo varios... quetzales... los quetzales... así que... ya vamos a abordar... ya nos vamos a Guatemala... ya estoy en el avión... y estamos a punto... de despegar... en un ratito... el vuelo no está tan lleno... miren... hay un montón de asientos... vacíos... así que ya cuando despegue... probablemente... lo podamos mover de lugar... ya estamos a punto... de aterrizar... se ve todo... bien nublado... parece que está lloviendo... ya bajamos... me acordaba... que este aeropuerto... es bien bonito... cuando vine... la primera recesión... lo habían inaugurado... pero sigue lindo... voy a ir en un taxi antiguo... esta es la salida... y ahí nos vamos... hay bastante tráfico... porque es el viernes... y es... viernes previo... a Semana Santa... entonces... muchas personas... están saliendo... de la ciudad... etcétera... pero... vamos para Antigua... a celebrar... la Semana Santa... ya estamos en el carro... no hemos avanzado... creo... ni un kilómetro... estamos aquí... hace rato... hay un tráfico... tremendo... en Guatemala... siempre hay tráfico... en Guatemala... las veces que he venido... especialmente... yendo a Antigua... pero... ahora especialmente... porque pues... es... viernes previo... a la Semana Santa... mucha gente... está saliendo... de vacaciones... están yendo... a diferentes lugares... así que... está fatal... como lo ves... no... pues la verdad... que está muy cargado... el tráfico... más por ser el día... que es... mucha gente... aprovecha hoy... para... para ir a visitar... algunos de sus familiares... también... verdad... y... para ir a Antigua... ah... sí... 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 seguro... vale la pena... al 100%... tú eres Antigua... ¿no? yo soy... puro Antigüeño... puro Panza Verde... así le llaman... a los de Antigua... ¿y por qué? pues... vieras que... seguramente... era porque... en algún momento... había mucho aguacate... en Antigua... entonces... en ese entonces... se aprovechaba... comer mucho aguacate... y desde ahí... quedó... el... el... la palabra... de Panza Verde... y así se los dice... inclusive a los del equipo... Panza Verde... de Antigua Guatemala... su color es verde... y su mascota... un aguacate... sí... de verdad... interesante... bueno... aquí vamos a estar conversando... hasta que lleguemos... vamos a llegar... como en dos horas... creo... de Antigua... ya llegué... al hospedaje... donde nos estamos quedando... aquí... en Antigua... aquí está Renzo... quien llegó ayer... que tal Renzo... tu experiencia... en Costa Rica... en Costa Rica... nos encontramos... en el aeropuerto... Juan Santa María... acá en Costa Rica... ha habido un accidente... hace... poco en la mañana... y bueno... este... al parecer se ha agravado... tanto la situación... que han tenido que cancelar... los vuelos... hay un montón de personas... acá afuera... esperando... saber con exactitud... que va a hacer con sus vuelos... si se van a postergar... cuando va... se van a reanudar... ha sido... una experiencia... algo extraña... y muy cansada... en realidad... y que tal Antigua... el primer día... perfecto... un lindo lugar... hermoso... bonito... me cayó la boca... porque no esperaba... que encontrar un lugar... así bonito... que... fuegos... bueno... que bueno... que te ha sorprendido... pero a mí... yo siempre... ya esta es mi... cuarta vez que vengo a Guatemala... y Antigua... siempre es uno de mis destinos favoritos... pero bueno... esta es la habitación... vamos a quedarnos aquí... una... una semana y un poco... y media... más o menos... vamos a estar recorriendo Antigua... vamos a estar viviendo... la Semana Santa... en este lugar que está en especial... la cámara está cómoda... y ahora... vamos a salir... a pasear... a ver una velación... que esa es una de las cosas... más típicas... en esta Semana Santa... en Antigua... Guatemala... ahora estamos... paseando por las calles... del centro histórico de Antigua... con sus calles... empedradas... acabamos de pasar el típico arco... y nos estamos dirigiendo... hacia... la Iglesia de la Merced... donde están llevando a cabo... un velatorio... desde la cuaresma... ya se empieza a sentir... ese sentimiento religioso... esa anticipación... a la Semana Santa... y es lo que vamos a ver... esta vez... también hay muchas... muchos bares abiertos... discotecas... la gente... está... de fiesta también... vamos a la Merced... que está ahí... a la Iglesia de la Merced... aquí hay una banda... de música... de procesión... que están tocando ahora... vamos a entrar... a la velación... de la Virgen María... de los Dolores... que tal Renzo... chévere... no? la tradición... la tradición aquí en Antigua... es muy muy católica... también hay fiestas... en el camino... la gente está divirtiéndose... pero es muy concentrada... en la fe no tradicional... antes en época... que no había pandemia... la gente podía venir aquí... rezar... y estar cerca... a esta imagen de la Virgen... es un velatorio... una vigilia... también la llaman... en otros lugares... y ahora sólo estamos pasando... rápidamente... por ahí... y aquí hay una alfombra... una de las cosas típicas... de la Semana Santa... en Antiguo... son las alfombras... y aquí hay una alfombra... con productos típicos... es sólo una probadita... de lo que va a haber... en Semana Santa... y ya que estamos aquí afuera... donde hay mucha comida... vamos a cenar... algo típico... por aquí... a las afueras... de la Iglesia de la Merced... venden de todo... hemos venido al puesto... de Olguis... para probar los búfalos... un pan... bien popular... en estas fechas... es todo un arte... están esperando... estamos esperando... para que el pan esté listo... para que lo empiecen a llenar... toda la gente esperando... aquí están los búfalos... que tienen pollo... verduras... el pan... se ve rico... está bueno... he comprado unas empanaditas... a un señor que estaba vendiendo... de piña... qué rico... con esta pedida de matrimonio... cerramos este vídeo... en el próximo... más sobre el inicio... de la Semana Santa... en Antigua... y si quieres más información... sobre la Semana Santa... en esta hermosa ciudad... entra a... edendeviaje.com... barra... Semana Santa... en Antigua... te veo en el próximo vídeo... en Antigua... en Antigua...